Puedo detener, como vos, ya sabes, no fue fácil apostar al amor. Bueno, acá estamos. Vamos a ver entonces este informe que trata... Yo no entiendo qué está haciendo, redrado, cambia de pareja, digamos, pero esto tiene repercusiones políticas, es una cosa muy interesante. Vamos a verlo. Detrás del triángulo redrado Granata-Salazar, el menemismo de fondo conlleva menemismo de forma. Frivolidad y modelo de exclusión no casualmente van de la mano. Como repitiendo el paradigma de los 90, quien podría ser canciller o ministro de Economía de triunfar en 2015 alguna opción de derecha, así exhibe su vida privada y así es aleccionado por sus medios. Granata y redrado juntos. El país está así, la noticia es Granata, quedamos ya, ¿no? Sí, no. Vamos a la farándula, no es cosa nueva, siempre ha sido así, desde muy niño diría yo, y es la gente que le hace bien a la gente. Ahí está Redrado, que puede ser canciller, ojo, con Amalia Granata. Con esa. Yo soy un presidente atípico. Totalmente atípico. Totalmente atípico, no se parece a ninguno. Quiere que le diga, nos encantan los argentinos. A mí personalmente me encanta. Este es el Latin lover, este hombre es el Latin lover de los economistas, podríamos decir, este hombre Martín Redrado. Te juro, lo voy a contar porque yo no lo conté, pero esto fue hace dos semanas. Martín se paró, me agarró y me dio un beso apasionado, y hasta me agarró y me dice, te mato acá en la mesa. ¡Vamos! Más que nací de gran seductor que usted tiene, ¿le molesta un poco? No, no, todo lo contrario, me ayuda. ¡Ay, qué momento! ¿Le ayuda? ¿Le ayuda? Sí, claro. Porque no tiene que hacer nada. Nuestro ídolo, nuestro dios, el señor Martín Redrado. Ay, mi vida, o sea que estás arrepentida. No, no, no estoy arrepentida de la foto, estoy, porque yo creo que todos tenemos derecho a una cuota de fibrilidad de cuando en cuando. ¿Qué zona vive Redrado? ¿Departamento o casa? Casa. ¿En casa? En casa. Mirá, primero me acuerdo que el sushi lo había puesto como en la mesita ratona, que estábamos en un living que tiene Martín, que es así como de estar. Un momento, yo me acerco al ascensor y escucho, como que estaba cayendo agua el ascensor y no Martín. Agua. Ah, pero tipo cascada. Una cosa tremenda, ¿viste? ¿De dónde está cayendo agua? Estaba cayendo agua acá y de repente vemos que... ¿Tiene ascensor en la casa? La casa tiene un ascensor. Todos tenemos derecho a una cuota de fibrilidad de cuando en cuando. Bueno, cuénteme, señor Redrado, este, ¿qué pasa con Luciana? Pero, ¿vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Porque te dicen, un cuidado que es muy mujeriego. Y yo digo, mmm, ¿es verdad? No, ¿no? Bueno, ya, lo dijeron mucho, ¿no? ¿De verdad o no? No sé. Es un poquito de mujeriego. Eso es bueno. ¿Vos me querés hacer fama de galán que no tengo? Iba a llegar este momento. A ver, cuénteme, cuénteme. No se escape por la tangente. Diga, ¿estás enamorado o no? ¿Existe el romance? ¿Hay algún... Mr. Big existe. El último viernes estuvo Redrado almorzando con usted y le hice varias preguntas sobre Luciana Salazar. Algo respondió. Se escapó. No, no contestó mucho. No, pero en un corte me dijo, ¿no me preguntás por Luli? Mirá vos, ¿no me preguntás de vuelta por Luli? No se lo dije en el aire para no quemarlo, pero lo quemo ahora. Tuve muchos colegas que me dijeron, le vas a preguntar sobre la vida privada al doctor Redrado, a Luli Salazar. Y no, no le voy a preguntar. Pero le quiero decir esto. Dígame. Porque usted es un hombre valioso. La vida privada de un hombre público hace. Y cuando veo que usted con este antecedente se ve envuelto en estas cosas, digo, no le hace bien. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. ¿Y sabe qué no le hace bien? A su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Las andanzas de Martín, Amalia y Luli tapan el debate de fondo sobre lo que representó en la reciente trágica historia Redrado y lo que representa hoy al ser el hombre al que el establishment asigna un rol fundamental en caso de ganar la derecha en 2015. Por cierto, hace poco más de un mes, mientras Cristina defendía los intereses argentinos ante los buitres con el apoyo casi total de la ONU, Redrado y Maza, también se paseaban por Estados Unidos, pero haciendo lobby en sentido contrario. Vas a ver ahora extractos de un video de autopromoción que Martín Redrado reparte entre potenciales clientes de sus servicios, no aquí, en el extranjero. Y por eso lo que vas a ver y escuchar es en inglés. Ahí está. Menem se lo trajo de Estados Unidos en 1991 a Martín Redrado y Menem lo designó al frente de la Comisión Nacional de Valores. Cuando yo era profesor en Harvard, tuve un brillantísimo adjunto que dejaron todos encantados estudiantes, que era Redrado, ¿no? Así que ahora, Martín, tenemos una enorme expectativa para ver que lo que va a decir. Martín, muchas gracias por venir. Bueno, mañana viene uno de tus clientes, es un inversor norteamericano, y te dice, trata de decirme en dos minutos, de hacerme un diagnóstico de país. La Argentina no está tan mal como se dice en el exterior, no está al borde del caos, no va a ir hacia una devaluación, como dicen muchos europeos, no está al borde de la cesación de pagos, todos tienen por primera vez espaldas suficientes para aguantar, tenemos redes de seguridad suficientes como para aguantar. Y seis meses después... Esto es un capitalismo buitre, que está dejando la Argentina no solamente vaciada de dinero, que ya la han vaciado, sino vaciada de proyecto y de futuro. La Argentina no está tan mal como se dice en el exterior, no está al borde del caos, tenemos redes de seguridad suficientes como para aguantar. Su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Esta modificación cambiaria que ha hecho el Ministro Cábalo. Sin duda tenés en el Ministro de Economía, probablemente al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. Reducción, salarios, pensiones, jubilaciones. Al economista más talentoso, más creativo que tiene la Argentina. La convertirá esta fuerte, que están los recursos, las espaldas suficientes como para respaldar el uno a uno. ¡Abalo, papá, la concha de tu madre! Su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Un tema que necesito que me ayuden es a los temas económicos, por eso le pedí arredrado. El tema del canje yo estoy seguro que va a salir bien, porque hay una fuerte componente local. Y este es el escenario realmente el más sincero que veo para la Argentina, es que lentamente vamos dejando la recesión atrás. El índice de pobreza en todo el país, 53%. Nuestro compañero Luis Barrio Nuevo, que sin duda es el hombre que puede permitir este cambio desde el Congreso Nacional, necesitamos un Congreso con tipos que se la jueguen y que además hayan hecho mucho por la gente. ¿No va a dejar pasar a la gente? No, no va a dejar pasar a nadie. Si Luis Barrio Nuevo no es candidato, no pasa a nadie, no vota a nadie en Catamarca, se sorprenden las elecciones. No vota a nadie. Y que además hayan hecho mucho por la gente. Su proyecto político, del cual seguramente tiene necesidad mucha gente. Impecable, como dicen los uruguayos. ¿Cómo la tenía de Clara al redrado en el 2001? No falló en nada. La verdad. Un visionario. Se la sabía de pe a pa. Sí. Bueno, ¿cuál es el universo ese? Grondona, Cavalo, Barrio Nuevo, Redrado, Luli. Bueno, eso es más actual. Sí. Mira, que con su vida privada haga lo que quiera, digamos, y uno se enamora de la persona que se enamora. El problema es cómo se relaciona como dirigente político con la sociedad. desde qué reglas, desde qué estilos, desde qué modos, desde qué formato. Y si es desde el formato del programa de Chimento, sonamos. porque pierde ese carácter, digamos, que tiene que tener el dirigente político de relacionarse con la sociedad desde valores y desde afectos y desde compromiso y desde ponerse las botas y enterrarse con el que se está inundando, pero también desde la posibilidad de un proyecto. Entonces, cuando vos banalizás eso, cuando caés en la frivolidad, yo creo que hay una relación muy fuerte entre proyecto político de los poderes y determinado carácter de los políticos. Es decir, necesitan políticos que se relacionen de esa manera, no que expresen proyectos, sino que expresen esa banalidad, esa superficialidad. porque yo creo que se consiguen dos cosas. Primero, que el político no discuta frente a frente con el poder, porque el poder lo modela, el poder económico que utiliza a determinados medios, lo modela de una manera que hace que después no tenga autoridad para discutir proyectos. Y además lo expone tanto que el fracaso después hace que lo que la gente odie sea la política. La gente desacredite, desprecie y después sea la política. Cuando todo esto es una gran maquinaria que está manejada desde el poder, que necesita crear dirigentes políticos de una... Necesita que el eje del discurso de determinados dirigentes políticos sea responder si van a ir al casamiento de un político con una chica del espectáculo, que la verdad que no es un eje político. No digo que no puedan ir, no estoy diciendo que no puedan ir, lo que digo es que la política se tiene que relacionar con el pueblo desde otro lugar. Sí, claro, claro. ¿Alguien...? ¿Dónde te encantó? No, a mí la vida privada de reglado me la verdad no me interesa. No, el tema que no es la vida privada de reglado. No, no, por eso, voy a eso. No me interesa absolutamente nada. No, acá nunca hablamos de la vida privada de nadie. No, eso me parece totalmente aleatorio. Creo que el tema sí es la banalización que se hace de la política a partir de esa utilización. Y me parece que lo grave y que el informe lo muestra muy bien es lo que representa a Redrado. Ahora, yo me pregunto, ¿quién es Redrado hoy en día? No tiene ningún cargo, ¿no? No, pero es alguien por estas cosas que lo organiza... Es alguien puesto en los medios por el establishment corporativo porque representa esos intereses. Pero la verdad que hay cientos de economistas que han tenido además en su vida una trayectoria más exitosa, entre comillas, en los mismos términos de mercado que ellos plantean, que Redrado. ¿Qué hizo Redrado en su carrera política? Además de haberse ido adjunto de Grondona en Harvard y de sonreírse frente a los consejos personales de Nelson Castro. Me parece realmente que estamos discutiendo, le estamos dando entidad a un tipo que no existe. Cuando se presentó a elecciones, ¿cuántos votos sacó? La verdad, la gente no es tonta. Sí, pero no crees que no existe, ¿no? No, pero no existe. Estamos hablando negativamente. No, 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 no existe como candidato. Fue muy importante en los 90 desde el punto de vista destructivo. Fue un ideólogo, por eso le decía a Golden Boy. No fue, Redrado fue un peor. Incluso con nosotros dirigió el Banco Central en los momentos críticos donde hubo... Bueno, eso fue una decisión de Kirchner, yo no me voy a hacer cargo a la decisión de Kirchner poniéndola al frente del Banco Central. O sea, vos decís nosotros, yo no designé a Redrado. Le entiendo la explicación... Pero se entendió lo que quiero decir. No, entiendo la explicación que dio acá Kirchner sobre por qué puso a Redrado en su momento al frente del Banco Central. Ahora, me parece que Redrado en sí, como personaje, no tiene ningún mérito propio. La verdad, ha sido instrumento del poder. No es un tipo que piense por sí mismo. Esto es lo que digo. ¿Puedo dar un ejemplo para reafirmar eso? Porque quisiera que recordemos el conflicto que generó el alejamiento de Redrado del Banco Central. La Presidenta suspendió, creo que fue enero del año 2010, un viaje a China. No se suspende así nomás un viaje a China. Por el conflicto de poder que no le había armado Redrado como economista. Porque como economista, como hombre que haya gestionado, es un defensor de cabal o de barrio nuevo, es eso. Pero cuando está blindado y está protegido por el poder, lo que se planteó públicamente en ese momento fue un conflicto de poderes. Yo me acuerdo que hasta Pino Solanas hablaba de un conflicto de poderes en aquel momento. Y un conflicto de poder se da entre iguales. No se da entre la legitimidad de un presidente y el presidente de un banco, que además está puesto por esa política económica. Hay una relación de subordinación. Pero el poder, ¿qué hizo? El poder lo equiparó y generó un conflicto de poder en la Argentina. Lo utilizaron como factor de desestabilización que hizo que la Presidenta suspendiera un viaje a la segunda economía del mundo. En aquel momento. Ahora es la primera. Estaba camino a ser la primera. Totalmente. Entonces, ¿cómo? Pero no era el mérito de la gestión del Banco Central de Redrado. Era la protección del poder. Por eso digo que el poder necesita fabricar este tipo de dirigentes políticos. Orlando, ¿te querías decir alguna cosa? No, no. Quedó claro lo que yo dije. ¿Está bien? Bueno, ¿quiere alguien algo más para comentar eso? Entonces nos vamos a ver qué hace la nata con los nenes. A ver. Jorge Lanata. 54 nada más. Versus Casey Wander. 11. Diversas encuestas, incluso opositoras, y una opo más deshilachada que de costumbre, son las principales causas del recrudecimiento del odio devenido agresiones e insultos en que está cayendo el principal vocero de Clarín. Esta vez no se la agarró ni con Cristina, ni con Capitanich, ni con la cámpora, ni con la oposición. El destinatario de su ira fue Casey Wander, un niño de 11 años que alterna la fascinación por la PlayStation con el gusto por la política. ¿Vos también venís a recordar a Néstor Kirchner? Sí, la verdad lo adoro a Néstor Kirchner por todas las cosas que hizo por los argentinos. Pero pará, pero ¿qué hizo? ¿Qué podés decir vos con 11 años qué hizo Néstor Kirchner? Bueno, Néstor Kirchner frenó a todos los milicos que todavía seguían con poder. Frenó las deudas, no vamos a volver a los 90, esperemos. ¿Vas a seguir en política? Sí, sí, yo quiero ser presidente en el 2050. ¡Ah, caramba! ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria, una mezcla entre el peronismo y entre el frente para la victoria. Bueno, muchas gracias. Ayer vi, yo veo en el camarín cuando estoy esperando para salir al aire, en realidad trato de hacerle su favor, porque como no los ve nadie, los veo yo, veo un poco de 678, y ayer estaba Koki Kapitanich. Veo eso y el rating. Salís re tranquilos en el programa. Sí, pues, 678 hacía 3 puntos, 2 puntos. Y estaba Koki Kapitanich. Y en un momento le pasan al chico este, pobrecito el chico, a Casey. Casey Gebers, ¿no? Casey Gebers, ¿no? Apareció un video de un nene, K, llamado Casey Wander. Y hay una cosa que quiero aclarar, no es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años, Casey, míralo. ¿Cómo es tu nombre? Casey Wander. ¿Y vas a seguir en política? Sí, sí, yo quiero ser presidente en el 2050. Ah, caramba. ¿Y tiene nombre tu partido? Sí, Peronismo para la Victoria, una mezcla entre el peronismo y entre el frente para la victoria. Bueno, ahí lo tenés a Casey. Tus viejos te están cagando, Casey. No le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. No le des bola a esos tipos. Hablo de tus padres, Casey. Porque sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. No tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. ¿Quiénes son los padres? ¿Es el hijo de Goebbels? Casey Goebbels. ¿No? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? Es el hijo del ministro de propaganda de Hitler. ¿De dónde salió este chico? No es que nos estamos metiendo con un nene de 11 años. No podemos pasar por alto que la empresa cuyo rating Jorge valida viene de pifiar para buscarle un eufemismo a operar de modo estrepitoso en la primera y también en la segunda vuelta en Brasil. Otros comunicadores se sumaron al ataque de quien pone en su programa a purretes no opinando, sino haciendo gestos de odio. Es un programa muy fuerte desde ahora, desde el comienzo hasta el final. Vamos a unos facios, unos avisos y venimos. Dale. Un chiquito que ha aparecido en los medios, ¿no es cierto? Que tiene un discurso absolutamente político que no corresponde a su edad, creo que tiene 11 años. Y que a mí me recordó a la Hitlerjugend o a la juventud fascista de Mussolini. Y que a mí me recordó a la Hitlerjugend o a la juventud fascista de Mussolini. El niño que sabía demasiado. Y estamos hablando de Casey Wanders. Por supuesto que a mí, como a muchísima gente, le hizo muchísimo ruido. Pero antes de caerle a este niño, quiero explicar también por qué me hizo muchísimo ruido. Atención, miren la cara del niño cuando contesta el periodista. Atención, miren la cara del niño cuando contesta el periodista. Antes de que me caiga todo el soviet del aparato del Estado, por lo que voy a decir, ¿será que realmente hay una fuerza política que dice, vamos a doctrinar a los chicos desde que toman la teta? Y esa es la propuesta para un nuevo proyecto de país. A mí me hace ruido todo eso. Ruido. Hablé con no menos de cuatro psicopedagogos y todos los profesionales, que por supuesto no quieren decir el nombre y el apellido porque esto tiene un componente político fuerte, ¿no? Por supuesto. Y todos me dijeron, ese niño es inteligentísimo. Es inteligentísimo. Es un niño de 11 años diciendo, quiero ser presidente en el 2050, y además formando su propio partido político. A una lectura política, perdón, ¿no? A una lectura política, perdón, ¿no? No, habló como un cuadro político. A mí no me parece grave ni me parece la juventud hitleriana ni musoliana. No, y aparte me parece que es hasta que se conceda a Lidí. ¿Será que realmente hay una fuerza política que dice, vamos a doctrinar a los chicos desde que toman la teta? ¿Y esa es la propuesta para un nuevo proyecto de país? Por supuesto que si alguien quiere decir algo, no puede decir. Yo no quiero involucrarlos porque es un tema muy delicado. Y yo, para hablar de esto, hablé con cuatro psicopedagogos y psicoanalistas y terapéuticos. Repitan unas consignas, no suena natural. Recién en el final aflora cierta dulzura, bienvenida. Patético es que empiecen a decirme a mí cosas desagradables. Métanse con alguien de su edad. Patético la gente que me escribe pensando que voy a discutir de política con gente mente cerrada. Así, duotuitero. Casey se refiere a todo tipo de cuestiones, incluyendo la política. Tuits de Casey Wondar. Vamos, Dilma. La nata y masa, el antónimo de perfección y verdad. Niveles del FIFA 15. Roma, Brasil, principiante, fácil, profesional, Bayern. Unas ganas de jugar al fútbol. Ahora, Casey, andá a Disney, querido. Que Disney ni Disney, aguante paca paca. La protección de la nata a los menores no incluye a los hijos de jueces no subordinados a Mañeto. Me da vergüenza que la sala 1 de la Cámara Federal esté formada por Freyler, Ballestero y Fara. Pero me da vergüenza, me da vergüenza la Argentina, me parece que somos un país de mierda. Hoy hay tres tipos, Fara, Freyler y Ballestero, que van a firmar para que Vudú sea presidente de las Naciones Unidas. Que los puteen, por lo menos que les pase eso. Que los compañeros de colegio de Fara o de Ballestero, acuérdense chicos en el colegio, Freyler, Ballestero y Fara. Los hijos de los compañeros de colegio le digan, che, tu papá hizo eso. A ellos les parece terrible eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Pero bueno, que pase, aunque sea que pase eso. Si no estamos haciendo todo esto al pedo. Respecto de la descalificación con que Jorge Lanata, de 54, trata a Casey Wander, de 11, veamos este contrapunto entre el gurrumín y el candidato favorito del lobista. Casey, sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. ¿Y algún logro que te haya gustado de estos años? Bueno, yo lo que veo muy bueno es la fertilización asistida. Que no creo que para tener un hijo necesites pagar 10.000 pesos porque una persona de clase media, media baja o clase baja no puede pagar 10.000 pesos que es bastante. Entonces me gustó mucho la ley de fertilización asistida. No lo puedo creer, el PRO votó en contra de la ley de la fertilización asistida. Vergonzoso. Bueno, bueno, es lo que no quieren. Digamos, una vida para el que tiene plata nada más. ¿Cómo van a estar a favor de que se pague la fertilización asistida? O sea, obviamente que no. Lo llaman tres amigos empresarios y dicen, che, loco, no. Votame en contra. No me cagues el negocio. Esto habla a las claras de dónde están ubicados y para quiénes van a gobernar y para quiénes quieren gobernar. Sos un nene de 11 años y porque no tenés la más puta idea de lo que estás diciendo. No es verdad lo que estás diciendo. No te hagas el canchero. Pregunta final. ¿Por qué Jorge considera que un chico al que no conoce está en condiciones de viajar a Disney si nos vive diciendo que el país está pésimo? Me parece que somos un país de mierda. Bueno, muy bien. En el bloque anterior cuando yo dije que venía esta historia de la nata, hablé de abusar. Dije que la nata había abusado del chico y cuando salí me dijeron, che, dijiste abusar. Bueno, no lo dije, no es que se me escapó, como siempre digo, otra cosa de lo que quiero decir. Porque, bueno, abusar también es agredir a alguien que no se puede defender. Entonces, a mí me parece abusivo, es un ataque abusivo a un nene que es chiquito, que tiene 11 años y el otro es un grandulote. Y en ese sentido lo dije. También me parece bien que acá estemos tan preocupados por lo que digo yo. Y en otros canales la nata puede salir a decir cualquier cosa de un nene. Y probablemente lo aplaudan y la gente se ríe y le escriben los guiones, sus guionistas. Nada más. Remundi, cuénteme. Sí, pero es muy simple, digamos. A mí me parece tan degradante la actitud de un adulto, de un periodista que tiene el poder de fuego que le da el micrófono, la cámara, todo eso, que me da la impresión de que como están fracasando en la posibilidad de discutir con los dirigentes políticos, tienen que ir a un nene. Pero no sé, me parece degradante, me parece... Es raro, ¿no? Me parece tremendo. Me parece que... Me había parecido repugnante cuando lo vi a Feynman hablar con uno de los chicos secundarios que tomaba las escuelas. Bueno, pero ahora hay una distancia más grande todavía, ¿no? La verdad que... Feynman de última estaba en una discusión con el chico... En una discusión política, el chico era un militante. Bueno, también me parece que hay distancia y lo destrató. La casa lo discutió con Gacy, lo insultó. Pero es impresionante. Además ese chico que me parece interesante, me parece lindo, pintoresco, que sabe de lo que está hablando, que tiene una pasión, que la podría tener por otras cosas y que probablemente si un chico de 11 años hablara de otro tema con la misma pasión y con el mismo conocimiento, aunque fuera un tema de adultos, probablemente esos periodistas lo llevarían al programa, ¿no? Como una cosa mediática. Ahora, como defiende un proyecto político, entonces se la agarran con... La verdad... Un programa, el de Daddy Urieva, lo recuerdo, agrandaditos, que ¿de qué trataba el programa? Era de enanos, como le solíamos decir a los chicos que hablan como adultos, hablando justamente de temas que supuestamente no tenían que ver con... Y lo que pasa es que, bueno, Daddy lo llevaba y era una cosa simpática, tierna, que si pudieran tener el mismo criterio con este chico es lo mismo, es preguntarle y ver como el pibe sabe de temas que supuestamente no corresponde a la sociedad y nada más que eso, es solo eso. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer un corte y después vamos a estar viendo esta cuestión de la AFIP que ha denunciado a la multinacional P&G. Ya venimos. Abrázame, madre del dolor, nunca estuve tan lejos de mi cuerpo. Abrázame, que de la vida yo ya le estoy...